Bueno, estamos de regreso. Tenemos en la línea telefónica a Enrique Montenegro, Director de Desarrollo de Negocios de Red Recolector. ¿Cómo estás, Enrique? Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, supongo que ya tienes noticia de lo que ocurrió primero en la Comisión Especial y después en el Ayuntamiento. Oye, sí, claro, no, te escucho un poco lejos, eh. A ver, supongo que tienes ya noticia de lo que pasó en el Ayuntamiento de León el día de hoy. Es correcto, estamos enterados. ¿Qué posición está tomando la empresa con respecto a la decisión de, bueno, pues, reasignar este contrato a la empresa PASA, Enrique? Mira, pues lamentamos mucho la decisión, Arnoldo. El Ayuntamiento se está extralimitando en sus facultades al dar una interpretación errónea al fallo del Tribunal Contencioso. ¿Esto es litigable, es peleable en tribunales, Enrique? Oye, sin duda, nosotros vamos a acudir a todas las instancias legales que nos correspondan, como lo platicamos contigo, pues para defender nuestro contrato por este desacierto que está teniendo el Ayuntamiento. ¿También habría la posibilidad de una negociación si se, bueno, entra en cuestiones económicas? ¿Sobre esto se ha hablado? No, pues como seguimos en la misma situación, el municipio no ha tenido contacto con nosotros. Nosotros lo buscamos, no hubo respuesta. Y bueno, hoy en el Cabildo están tomando una decisión en contra de lo que se decidió originalmente en la licitación hace tres años. Está conmigo aquí Alfonsina Ávila, mi compañera reportera, que es quien cubre el Ayuntamiento. Yo he estado pendiente de este tema desde que inició. También le voy a ceder el micrófono para que te haga alguna pregunta, Enrique. Claro. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Ustedes han considerado presentar algún tipo de denuncia en otra instancia que no sea el TSA? Oye, mira, nosotros vamos a actuar a todas las instancias legales, administrativas, civiles y penales porque se está extralimitando el Ayuntamiento en las facultades de lo que le instruyó el tribunal. Inclusive, por lo que tenemos entendido, algunos regidores ahí lo manifestaron. No es posible, legalmente hablando, que si una empresa que fue JS Hermanos pone una demanda, se beneficie a otra empresa. En el peor de los casos, pues tendrían que beneficiarlos a ellos, que fue lo que instruyó el juez. El municipio está dando una interpretación totalmente equivocada de la situación y, obviamente, nosotros estamos, obviamente, inconformes con la situación, pero tranquilos porque confiamos en que la autoridad y los tribunales nos darán la razón en ese sentido. El servicio de recolección, tú aquí nos dijiste, nosotros no tenemos por qué afectar a la ciudad, esto continúa, ¿hay comunicación con el CIAP para saber cuál es la ruta crítica a seguir aquí, Enrique? Mira, bueno, entre ayer y hoy no hemos tenido comunicación con el CIAP, nosotros seguimos trabajando normalmente y así lo haremos hasta que el municipio nos lo indique. Ellos, ¿cómo se llaman? Pues con la decisión que tomaron, obviamente, ellos determinarán sus tiempos y el municipio nos avisará hasta qué día quiere que trabajemos. Eso, no si antes hay alguna situación legal que disponga lo contrario, porque, como te repito, nosotros vamos a acudir a todas las instancias legales para defendernos de esto que es una extralimitación de las facultades del ayuntamiento. Muy bien. ¿No se tendría un monopolio ya de esta empresa? ¿Qué les pasa con la decisión que tomó hoy el ayuntamiento? Pues sin duda, al ellos tener el relleno sanitario, el control de la báscula, que es un tema importante, y la recolección, pues le están dando el monopolio a una sola empresa, digo, le queda un pedacito ahí a la otra para eso. Entonces, nosotros vemos, además de lo legal, pues un problema económico del monopolio que le están dando a una empresa, y además, el servicio de recolección de basura que nosotros prestamos es el mejor servicio que tiene la ciudadanía. Están creando un problema donde no lo hay y van a tener que pagar las consecuencias. Enrique, si te parece, permanecemos en contacto porque se vienen acontecimientos que también son importantes. ¿Ustedes tienen aquí una planta vehicular y de personal? ¿Tienen instalaciones? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué tipo de indemnización se puede pensar? Me imagino que tendrá que haber alguna oferta de parte del ayuntamiento, si no lo hay también, ¿qué pasa? Y yo te pediría que nos abras la posibilidad de seguir dialogando. Con mucho gusto, Ronaldo. A la hora que ustedes gusten, nosotros aquí estamos. Muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, que estén bien. Hasta luego. Muy bien, pues ahí está Alfonsina. Lo que tú decías, están pensando en ir a todas las instancias legales. Entonces, este tema todavía no termina. Así es, pues habría que ver qué va a pasar con las familias, con los 300 empleados que tiene el recolector y sus familias. ¿Y el CIAP cómo va a ser el proceso de transición? Nuevamente, ¿verdad? Así es. Bueno, así está el tema de la basura en la hora. Gracias. Gracias, Ronaldo.